¿Estás viendo Dulce Refugio en Casa? Hoy celebramos la unión de familia, hoy celebramos que estamos juntos y vamos a hacer la cena del Señor Entonces dentro de las personas que están aquí en la reunión en vivo Vamos a hacer la Santa Cena obviamente con todos los protocolos de seguridad Y si usted nos está viendo desde su casa, nos está viendo ahí conectados desde la transmisión en Facebook Live Le invito a que aliste los elementos, le invito a que aliste un pan para poder compartir entre ustedes y su familia Le invito a que aliste un jugo de mora, un jugo que sea fresco, un jugo que les guste Un jugo que se siembra y que sea para la comunión del Señor Y también si pueden de pronto un vino para los grandes, pero es para estar todos juntos en la comunión del Señor Y estamos felices aquí en Dulce Refugio, nos encanta cuando hacemos la reunión de la cena del Señor Si usted nos ha acompañado sabe que eso para nosotros es una fiesta Y es una de las celebraciones que más nos gustan, así como lo hemos oído Y hoy estamos comenzando mes, hoy estamos iniciando semana, año nuevo Estamos empezando reunión nueva y entonces realmente estamos contentos Y estamos felices de que usted se esté reuniendo hoy Y es algo de lo que estamos hablando y es lo que vamos a hablar este mes Es de estar unidos y estar unidos siempre en la presencia de Dios Y lo pueden ver en el fondo, en las pantallas y como ya lo han visto Y ya les ha llegado de pronto la publicidad Este mes vamos a estar hablando de estar unidos, unidos en familia y unidos como inglés También, ahorita cada vez que salgan los comerciales, cualquier cosita puede ir alistando la cena del Señor Puede alistar el pan o puede alistar si no pidieron pan galletas O la idea es estar compartiendo juntos y estar haciendo este acto de amor Y este acto que nos enseñó Dios y que nos enseñó Jesús Para poderlo seguir haciendo como Él nos dictó Y es algo para que estemos alegres y estemos felices Hoy quiero hablar de eso, hoy quiero hablar de cuando estamos alegres Y hay algo en la Biblia muy conocido que se llama las bienaventuranzas Si usted no sabe qué es, esa palabra de pronto se ve una rara porque no es de nuestro léxico común No es una palabra que usemos mucho y que se utilizaba antes La traducción más o menos parecida se llama felices Entonces en la Biblia hay toda una lista de bienaventuranzas O hay cosas que cuando dicen que debemos ser felices Entonces no sé, les pregunto a ustedes, ¿qué los pone contentos? No sé, los puede dejar escribiendo en los comentarios A mí me pone feliz comerme algo que me gusta A mí me pone feliz también de pronto cuando puedo dormir un poquito de más Pues eso me pone muy contento Algo que a mí también me pone feliz cuando estoy digamos No sé, de pronto ver y que estoy descansando y veo una serie de televisión Eso me pone contento Y eso son las bienaventuranzas Pero hay una que me llama mucho, mucho la atención Y es la bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran Y dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Y yo me ponía a pensar, ¿qué pensaba Jesús cuando decía eso? ¿Cómo así que felices los que lloran porque ellos van a recibir consolación? Y no sé, las cosas que uno pensaría que felices o bienaventurados Los que les salen las cosas bien en todo lo que emprenden Bienaventurados y felices los que están alegres o bienaventurados Los que todo lo que emprenden les sale bien Pero lo que dice Jesús es bienaventurados los que lloran Los que lloran, felices los que lloran Entonces las reglas de pronto o las normas o lo que uno piensa en nuestra sociedad De pronto no son las normas o como Dios piensa que nosotros debemos estar felices Y no es como nosotros nos gusta que estemos Pero ahí es cuando vemos que Dios a pesar de eso Él nos trata y Él nos busca para podernos consolar Pero con esto o con esta bienaventuranza También podemos ver de que Dios está ahí Y que la bendición de Dios no es algo externo sino es algo interno Cuando vemos de que Dios nos va a consolar Y nos va a recibir consolación para estar nosotros juntos con Él Es cuando entendemos un poco que la relación con Dios No importa de lo que esté sucediendo en el exterior Si no importa lo que está sucediendo por dentro ¿Y qué pasa cuando lloramos? Lloramos es para mí una expresión de emociones Todos hemos llorado por cosas tristes Pero también hemos llorado por cosas de rabia A mí me pasa mucho que cuando yo tengo mucho mal genio A mí me dan ganas de llorar No es cuando estoy triste sino cuando tengo mal genio A mí me dan ganas de llorar O también cuando estamos contentos Ahí es cuando vemos y lloramos Para mí llorar no es tanto de tristeza Sino es de mostrar una expresión fuerte Una expresión fuerte que estamos sintiendo Entonces Dios está ahí Y Dios nos está alentando Que cuando estamos recibiendo esas emociones fuertes Cuando estamos ahí Él nos va a consolar Y quiero que por favor Vamos a leer en En 2 Corintios 1.3 que dice Toda la alabanza sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre misericordioso Y la fuente de todo consuelo Y me gusta ese que dice Y la fuente de todo consuelo Entonces dice Dios es nuestro Padre misericordioso Quien nos va a consolar Pero también dice Que tenemos que darle alabanza Y tenemos que alabarle A nuestro Dios A pesar de que no estemos bien A pesar de que no estemos contentos A pesar de que no estemos felices Dios nos va a estar consolando Y va a estar con nosotros Pese a que las circunstancias Pese a que las cosas No nos estén saliendo como queramos Dios va a estar ahí con nosotros Amén ¿Cuántos de ustedes creen eso? Amén Yo lo creo Porque así lo habla la palabra de Dios Así lo habla Y así nos dice su palabra Amén Entonces quiero que por favor Usted donde está No se le olvide Que hoy estamos de fiesta aquí En su casa Dulce Refugio Entonces vamos a disponernos A adorar Y vamos a disponernos A adorar a nuestro Señor Padre Entonces vamos a orar ¿Qué es orar? Es algo súper sencillo Que es hablar con Dios Y es la primera vez Que te unes O es la primera vez Que escuchas acerca de ¿Qué es orar? Es simplemente hablar con Dios Y no es nada místico No es nada raro Y cerramos los ojos Es simplemente por concentración También ustedes me dirán ¿Yo puedo orar con los ojos abiertos? Sí, claro que lo podemos hacer Pero así como cuando queremos Concentrarnos en hacer algo bien Tratamos de concentrarnos en todo Entonces por eso Les decimos que cerremos los ojos Entonces ahí donde usted está Vamos a cerrar los ojos Y vamos a decirle esto Si quiere repita conmigo Si no haga su propia oración Señor Jesús Gracias Señor Por permitirme Señor Estar esta mañana Hoy contigo Gracias Señor Por permitirme Que hoy haya podido Escuchar tu palabra Gracias Señor Por permitirme hoy Estar en esta fiesta De dulce refugio Señor Yo sé Señor Que tú me consuelas Señor Yo sé que tú estás En mis momentos de dificultad Señor Yo sé que tú estás En donde yo esté Pasando momentos de angustia Tú estás ahí Con un propósito grande Para mi vida Señor Te quiero Señor pedir Y te quiero agradecer Por eso Señor Y te quiero agradecer Porque tú estás hoy conmigo Y no me dejas solo Señor Y así como dice tu palabra Ahora bienaventurados Los que lloran Porque yo recibiré Consuelo de ti Señor En el nombre de Jesús Señor Amén Y amén Señor También te quiero pedir Por esta reunión Señor Que seas de tu bendición Que sea de tu agrado Señor Para únicamente con el fin De alabar tu nombre Señor Y glorificarte a ti En el nombre de Jesús Amén Y amén Amén iglesia Entonces que alegría Estamos de fiesta aquí En su casa Dulce refugio No se le olvide Ya ahorita más adelante Vamos a repartir Vamos a realizar Perdón La cena del Señor Vamos a estar juntos Haciéndola Entonces no se les olvide Vamos a empezar Con la alabanza Entonces vamos a alabar Y vamos a recibir Y a glorificar a Dios Porque estamos de fiesta En su nombre Amén Que Dios les bendiga Los amamos mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios, no encuentro en ti. No me rendiré. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco de mi corazón. Oh, oh 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 Que tú empiezas Hasta que llegue al fin Y cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me rendiré Y no me rendiré Pues sé que tú Nunca me dejarás Nunca me dejarás Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Y en mi corazón Y en mi corazón Y cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me rendiré Y no me rendiré Pues sé que tú Vamos, canta conmigo Nunca me dejarás Nunca me dejarás Todos, todos Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Vamos, di conmigo Tu amor me cautivó Nunca está lejos ¡Sí! ¡Sí! Tu amor me cautivó Ya! Nunca está lejos Tu amor me cautivó Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Y en mi corazón Y en mi corazón Y ahora yo quiero que cierre sus ojos donde está Y vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón Yo creo que ahí es donde está Levante sus manos Cierre sus ojos Y vamos con todo Te adoramos Señor Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llena este lugar de tu presencia Y es descender tu poder A los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús Y lo que vas a hacer Es lo que harás En mi Vamos siga conmigo Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás Y en lo que harás En mi Y en mi Y en mi Y en mi Todo Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Y es descender tu poder A los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús Y lo que vas a hacer en mi vida En mi familia Lo que harás En mi Vamos diga conmigo Creo en ti Yo creo en ti Jesús Lo que vas a hacer en medio de esta transmisión Y en lo que harás Y en mi No, levanta tu voz conmigo Y en mi Todos los que están ahí en sus casas Canten conmigo Y en mi Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe toda gloria Recibe toda honra Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Todos, todos Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Toda la gloria Toda la honra Sea a ti Señor Hoy levantamos nuestras manos Yo creo en ti Jesús Es lo que vas a hacer en medio de esta situación Y lo que harás en mí Vamos, di conmigo Yo creo en ti Jesús Y lo que harás en mí En mi vida En mi Señor Gracias Señor por lo que vas a hacer En medio de esta transmisión En medio de esta reunión Habla nuestras vidas Señor Amén Yo creo que ahí donde está Te va a dar un fuerte aplauso al Señor No importa donde se encuentre No importa en el lugar donde esté Yo creo que ahí le dé un aplauso a Dios Por todo lo que está haciendo en su vida Porque lo ha cuidado Lo ha protegido Y ha estado con usted Yo creo que ahí le dé un aplauso al Señor ¡Suscríbete! ¡Te hemos extrañado! Bienvenido a Dulce Refugio. Sigue estas 5 reglas y quédate tranquilo cuando estés en Dulce Refugio. Primero, lava tus manos de 40 a 60 segundos al ingresar a Dulce Refugio. Segundo, una distancia mínima de 2 metros es la norma recomendada. Tercero, en ningún momento te quites el tapabocas dentro de la iglesia. Cuarto, llena el formulario antes de venir a la iglesia. Quinto, si tienes síntomas relacionados con el COVID-19, te recomendamos que te abstengas de venir y te recuperes en casa. Queremos que estés seguro en tu casa Dulce Refugio. Dulce Refugio en Casa. Te preparas para eso. Pero no lo puedes controlar. Y es un pensamiento profundo. En aguas mansas, es fácil creer que eres el dueño de tu destino. ¿Lo sabías? Yo estoy en control. Yo he lidiado con cosas como estas antes. Dale, venga. Pero en una tormenta, el océano es una bestia poderosa. Cada intento fallido para ganar el control total, le va dando paso gradualmente a la desesperación. Al agotamiento y el temor. Para controlar la tormenta, yo tendría que ser Dios. El Todopoderoso, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Y yo no soy nada de eso. Pero Jesús sí lo es. ¿Qué tal si yo simplemente le dejo a Dios ser Dios? ¿Y yo? A confiar absolutamente en Él. Hola, hola. Hola, hola. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones a cada uno. Buenas, buenas. Aquí estamos una vez más desarrollando este nuevo culto dominical. Es un gozo maravilloso, es una alegría muy grande el que juntos en amor, en comunión y en bendición nos volvemos a encontrar. Gracias por ser muy puntual y conectarse a tiempo en esta transmisión de este culto. Nosotros aquí, desde las instalaciones de la iglesia, junto con todos los hermanos que han decidido venir hoy y juntos adorar el nombre del Señor. Hoy estamos preparados para compartir nuestra fiesta maravillosa de la cena del Señor, donde juntos en amor, en comunión y en bendición podemos descansar en su presencia. Bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos. Yo sé que algunos quisieran venir, pero por diversas razones no han podido. Así es que aquí estamos. Usted que está en otro barrio, en otra ciudad, en otro país, usted que se conecta primera, segunda o tercera vez y que apenas está conociendo la iglesia Dulce Refugio, siéntase bienvenido. Somos una iglesia familiar, somos una iglesia de comunión y sobre todo nos esforzamos por cumplir este nuestro eslogan. Somos un lugar de Dios para descansar en su presencia. Bueno, poco a poco vamos retomando normalidad, aunque sabemos que hemos escuchado al ministro de Salud, que esta semana nuevamente ha subido el pico de contagio y estamos a puertas de manifestar otra situación de alto contagio. Pero la idea es que podamos seguir. Creo que la mayoría estamos vacunados, las personas mayores y mi intención es que todos nos sigamos cuidando. Por eso aquí, en las instalaciones de la iglesia, tenemos todas las precauciones para seguir manteniendo todos los protocolos de bioseguridad. Porque queremos unirnos con ustedes allá donde se encuentra, en el lugar donde está. Y los hermanos que vienen al culto presencial, queremos tener una sola unidad y queremos proclamar el nombre maravilloso de nuestro Dios. Bueno, aquí estamos. Antes de continuar, quiero pedirle un favor. ¿Qué le parece si me deja saber que está conectado? ¿Qué le parece si nos saluda usted que nos ha presentado? Es como, bueno, las abuelas nos enseñaron, ¿no? El que llega, saluda. Pues bueno, nosotros estamos aquí esperándolos. Y usted, que se acaba de conectar, por favor, salúdenos, déjenos un like. Si ve a alguien conocido, a ese amigo, a esa persona que usted invitó y que le envió el link, pues bueno, es hora de que usted le salude. Ahora, ¿quiere dejarnos un mensaje? ¿Quiere dejarnos una petición de oración? Por favor, con toda confianza. Y el segundo favor es que antes de iniciar la predicación, yo quiero pedirle que comparta este link. Vamos, vamos, vamos todos. Tomémonos este momento y vamos a compartir. Aquí abajo en el chat aparece la opción compartir. Usted comparte y permite que sus contactos y otras personas puedan escuchar del mensaje de salvación. Ahora, yo quiero, quiero repetir e insistir e invitar. Al final de esta predicación, al final de este culto, va a haber una sala en la plataforma Zoom. Y uno de los ministros de la iglesia, Dulce Refugio, va a estar ahí esperándole. Para que usted, si desea hablar con alguien de la iglesia, si desea presentar una petición, si desea presentar un motivo de gratitud a Dios, si desea presentar una ofrenda física y requiere orientación, por favor, conéctese. Ahí va a estar desde ya, ahí está el link, usted mira ahí en el chat, ahí está el link de conexión. Usted le da clic, hace clic ahí en ese enlace y este lo lleva directamente a la plataforma Zoom. Y algún miembro del cuerpo ministerial de la iglesia lo está esperando y nos fortalecemos todos en el Señor. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Ahora vamos a disponernos todos a meditar en la palabra. ¿Le parece? ¿Qué les parece si oramos? Pidamos la dirección a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento que tú nos concedes de volvernos a encontrar, de participar juntos de este culto. Gracias, oh Dios, por cada persona en los diferentes países, en las diferentes ciudades de Colombia, en diferentes barrios de Bogotá, de personas que a lo largo y ancho se conectan y participan con nosotros de esta transmisión. Gracias también, Señor, por las personas que están aquí presentes en el templo y las personas conectadas. Y nosotros aquí en el templo juntos adoramos el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo, por darnos tu provisión, tu compañía y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos listos. Yo quiero repetir hoy más que nunca con todo este siglo XXI de adelantos tecnológicos y de todos los cambios, todas las amenazas que se están dando. Yo quiero pedirles que reafirmemos que somos una iglesia bíblica y que nuestro único manual de fe y conducta es esta, la palabra del Señor. Y yo quiero animarle para que usted repita conmigo esta declaración que continuamente hacemos. Diga conmigo esta es mi Biblia, soy lo que ella dice que soy, tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Vamos de nuevo, diga conmigo esta es mi Biblia, soy lo que ella dice que soy, tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Amén muy bien vamos a mirar este texto de la Biblia porque vamos a hablar de un tema que lo hemos denominado unidos Así como suena una palabra repita conmigo diga unidos muy bien por eso ok el propósito y el objetivo de esta De esta y otras meditaciones de la Biblia van a girar en torno a cuál es el propósito de la iglesia del Señor Qué es lo que Dios ha constituido como iglesia su propósito y su por qué y su para qué pues bueno Pero hoy que vamos a tomar la cena del Señor quiero que nos refiramos un poco a esto y para esto vamos a ir A el libro de Juan y leeremos el versículo el capítulo 17 libro de Juan el capítulo 17 Venimos entonces a esta proclamación de la palabra a esta predicación para compartir con ustedes repito Este tema titulado unidos vamos a leer de la palabra del Señor y acompáñenme a leer en el libro de Juan El capítulo 17 y vamos a leer el versículo 21, 22 y 23 Juan capítulo 17 el versículo 21, 22 y 23 Quiero recordar que esta narración bíblica es la oración que Jesús expresa a su padre la noche anterior a ser crucificado Recuerda usted ya viene Judas y quien le entregará dando la señal de un beso ya viene Anásica y Faz ya está esperándolo Pilatos ya está todo montado y la cruz ya está lista y al otro día Jesús la llevará por un largo trecho Pero antes de todo eso Él se ha unido y le pidió a sus amigos que se acercaran y oraran juntos Jesús dijo mi alma está muy triste hasta la muerte y entonces expresa esta oración si usted quiere leer la totalidad de la oración Es el capítulo 17 de Juan pero sólo me quiero referir a estos tres versículos Juan capítulo 17 versículo 21 al 23 Jesús dice para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno Así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado El centro de la oración de Jesús el centro de lo que Jesús está hablando es precisamente que sean uno Y déjeme recordar una cosa es hablar de uniformidad y otra cosa es hablar de unidad La uniformidad tiene que ver con la parte externa La unidad tiene que ver con la parte externa ¿Qué es lo externo? Sí, el uniforme, recuerdan el uniforme escolar, el uniforme deportivo, el uniforme de danzas El uniforme de un grupo musical o artístico, uniforme externo Mismos colores, mismos modelos, mismas texturas, eso es uniformidad Pero Jesús no está hablando de uniformidad De hecho, Él conoce la diferencia de formas, de caracteres, de expresiones, de manifestaciones, de personalidad De cada uno de los doce apóstoles y de todos los setenta y de toda la multitud que lo está siguiendo Él sabe esas diferencias Jesús no está hablando de uniformidad, está hablando de unidad Porque si bien la uniformidad es externa La unidad tiene que ver con estilo de hacer común El mismo propósito, la misma disposición, el mismo llamado Ahora, cuando Jesús va a la oración Déjeme recordar que unos minutos antes de salir con los apóstoles a la oración Él lo que ha hecho es establecer la cena del Señor La cena del Señor, porque el llamado a la unidad es el sentido de la cena del Señor Como acabamos de leer en el versículo 22 Yo en ellos y tú en mí para que sean uno como nosotros Por eso, Jesús lo que hace es tomar el pan Y al tomar el pan dice, tomen, coman, este es mi cuerpo Y cuando la persona va a tomar el pan Lo que va a hacer es, de una manera simbólica De una manera representativa Lo que Él hace es decir, coman de mí Jesús lo dijo en otro momento Yo soy el pan de vida Recuerden ustedes, el pan es uno de los alimentos más representativos De la base alimenticia de los judíos Y entonces le está hablando a una cultura judía Este es mi cuerpo, coman de mi cuerpo Pero también dice, este vino es mi sangre Coman de mi sangre, yo en ellos y tú en mí Cuando Jesús está diciendo coman Está refiriendo a que interioricemos El concepto de Jesús Y eso es lo que nos unifica Por eso cuando partimos el pan Cuando partimos el pan Y cada uno tomamos un pedazo El pan que inicialmente está absolutamente completo No volverá a estar completo A menos que cada una de las personas que han comido Estemos juntas Yo como un pedazo Usted come otro pedazo Y la unidad de todas las personas que hemos comido Garantiza la unidad de fe Ahora, déjeme recordar La cena del Señor No es ni reemplaza la pascua judía Ahora, recuerde una cosa En el libro de Éxodo El capítulo 12, el versículo 3 Se establece en el pasado La pascua Dice Éxodo 12, 3 Hablada toda la congregación de Israel Diciendo En el 10 de este mes Tómense cada uno un cordero Según las familias de los padres Un cordero por familia Ese día se iba a celebrar La liberación De el pueblo de Israel de Egipto Ahora, déjeme, déjeme recordar Si ese es el día de la liberación Va a ser una celebración Toman un cordero Lo van a cocinar Aguas, hierbas amargas Y lo van a comer muy apresurado Y se van a reunir Ok, esa es una celebración Religiosa de la religión judía Jesús, como judío que era Jesús dice Yo no he venido a abrogar la ley Sino para cumplirla Entonces, Él como judío que es Celebra la pascua judía Pero después de que Él Ha terminado de comer la pascua Entonces, les dice Ahora, ahora Les voy a decir otra cosa Y es, vengan aquí Coman el pan Es otra cosa Porque ahora El cordero pascual De los judíos Representaba la ley El pan de vida Jesús representa la fe Y a ese es el llamado Al que está haciendo Juntos en unidad No es Ni reemplaza Porque Porque el cristianismo No es una extensión Del judaísmo Ni es una Ni es una Una vertiente Somos otra cosa Una cosa es el judaísmo Otra cosa es el cristianismo Y nuestra fe cristiana evangélica La iglesia Dulce refugio Y este servidor Hace la proclamación De la fe cristiana No de la fe judía Y cuando yo tomo La cena Entonces Estoy recordando El nuevo pacto El pacto De Moisés El pacto De ley Era el antiguo pacto El antiguo pacto Que era excluyente Es decir Era exclusivamente Para los judíos Para los descendientes De Jacob De Isaac De Moisés Es excluyente Pero también Es un pacto De muerte Recuerdan ustedes Lo que dice la Biblia El que no cumpla Esta ley Debe morir El nuevo pacto Que representa La cena del Señor Que representa La muerte de Cristo El nuevo pacto Es el pacto De amor Recuerdan Ahí en el libro De Corintios Capítulo 11 Pablo nos enseña Porque yo recibí Del Señor Lo que también Les he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo Dado gracias Lo partió Y dijo Tomen Coman Esto es mi cuerpo Que por ustedes Es partido Y luego Después de haber Cenado Tomó la copa También diciendo Esta copa Es El nuevo pacto El nuevo pacto Esta copa Representa No la muerte No la ley judía Esta copa Representa La fe De nuestro Señor Jesucristo En nuestro Señor Jesucristo Que nos llamó A la unidad Y es que cuando Hablamos de unidad No de uniformidad Repito Cuando hablamos De unidad Usted puede Peinarse de una manera Vestirse de una manera Yo de otra Usted puede Exaltar Usted puede Le gusta levantar Las manos Y saltar Y brincar Y llora Otra persona Es un poco más Introvertida Llora en silencio Adora en silencio Una persona Cuando yo les pido Levantemos las manos En adoración Alguien dirá No la verdad Yo no tengo Esta disposición Ok Porque somos Diferentes Siéntase En la libertad De tener Su expresividad Conforme Conforme La libertad Que usted Está determinando Pero ojo En la unidad Encontramos Varias cosas Número uno Encontramos Apoyo Apoyo Si Cuando estamos Unidos Nos apoyamos Recuerda Lo que dice La Biblia Por ejemplo Tenemos apoyo Físico La Biblia dice En el libro De hecho De hechos De los apóstoles Vendían Sus propiedades Las traían A los pies De los apóstoles Y todos Tenían en común Todas las cosas Por supuesto Recuerden Ustedes Primer siglo Siglo De la persecución De la hambruna En Jerusalén Hay una gran hambre No hay No hay Trabajo No hay provisión Entonces Aquellas personas Pudientes Que se convertían Al cristianismo Desarrollaban Esta solidaridad Y tenían En común Todas las cosas Por eso Yo siempre Les insisto Aquí En la iglesia Que desarrollemos Este El kilo De amor El kilo De amor Es una Muestra De afecto Una muestra A través De la cual Nosotros Tenemos Esta disposición De poder Servir En la obra Del Señor Tenemos apoyo Quiere compartir Usted El kilo De amor En que consiste El kilo De amor El kilo De amor Consiste En que usted Toma parte De los recursos Que Dios Le ha dado Y los comparte Los comparte Con otra persona Algo de alimento Algo de enseres Algo de ropa Algo Algo Que usted Pueda demostrar Porque Somos Estamos en unidad Tenemos El apoyo Pero también Es un apoyo Emocional Las personas Que la Biblia Nos enseña Libro de Santiago Está alguno Enfermo Llame a los ancianos De la iglesia Oren por él Está alguno Alegre Cante Alabanzas Es decir Nuestro estado Emocional Debe de ser Compartido Hay algunas Personas Que se Incomodan Y dicen Y se quejan La iglesia No hace nada Por mí Pero Pero no Pero Pero se Interioriza Se encierra Se aísla Ya es hora Libérese Libérese De prejuicios Libérese De contiendas Libérese De lo que no edifica Y diga Yo estoy triste Oren por mí Digan Necesito El apoyo Digan Necesito Tener esta Solidaridad Pero es que También Tenemos Eso Apoyo Espiritual Como dice La Biblia Debemos Orar Los unos Por los Otros Vamos En la comunión De unidad Tenemos Apoyo Pero también En la comunión De unidad En este En este Apoyo Lo que hacemos Es que Encontramos Perdón Y restauración Tenemos Perdón Y restauración Cuando Cuando Nosotros Los cristianos Reconocemos La gracia El amor Y la bendición De Dios En nuestras Vidas Lo que Hacemos Es tener Un corazón Humilde Y escuchamos Escuchamos Y pedimos Perdón Y nos Perdonan Pero también Tenemos un proceso De restauración Miren El libro De Mateo Capítulo 18 La Biblia Nos dice Si alguno Fuere sorprendido En alguna Falta Entonces Número Uno Es el proceso Número Uno Llámelo Aparte Hable Con Él Explíquele La situación Hágale Ver El error Y la Persona Si Reconoce Entonces Dice Habrá Ganado A un Hermano Ahora Número Dos Si la Persona No Reconoce Llame A un Testigo Vaya Con Alguien Llámelo Y dígale Mire Yo quiero Que sea Testigo De decirle Que usted Ha cometido Este error Que se está Equivocando Que no está Correctamente Bueno Y si la persona Reconoce Pues Habrá 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 Ganado A un Hermano Ahora Número Tres Si después De hablar Solo Si después De De haber Hablado Con un Testigo Entonces Número Tres Dígalo Públicamente A la Iglesia Haga Saber Mire Fulano De tal Está Causando Contienda División Le hemos Llamado Le hemos Hablado Le hemos Rogado En el Señor Hemos Orado Por Él Pero Sigue Causando Problema Y entonces De pronto El grueso De la Iglesia Le hace Caer En Cuenta Pero Si no Entonces Ténganlo Por gentil En Converso La Iglesia Está Llamada A la Restauración La Iglesia Está Llamada Al Perdón No Podemos Ser Descalificados Porque Alguien Cometió Un Error Cometió Una Falta Cometió Una Una Equivocación Y Entonces Va A Salir No Estamos Llamados A La Unidad Pero También Estamos Llamados A La Corrección A La Corrección La Biblia Nos Enseña En El Libro De Gálatas Alguno Si Alguno Fuere Sorprendido En Alguna Falta Ustedes Que Son Espirituales Restáure Corrígan Con Espíritu De Mansedumbre Recordando Que En Otro Momento Tal Vez Usted Pueda También Incurrir En Eso Mismo Estamos Juntos Pero Estamos Juntos También Para Corregirnos Hay Personas Que No Les Gusta Que Los Corrijan Hay Personas Que Se Creen Que Son Perfectos Hay Personas Que Cada Vez Que Se Les Dice Algo De Corrección Inmediatamente Se Ponen La Armadura Sacan El Escudo Desembainan La Espada Y Plantean Pleito Porque No Les Gusta Que Le Digan Nada Hermanos Dos Cosas Tenemos Que Estar Dispuestos A Dejarnos Corregir Pero También Debemos Corregir Con Mansedumbre Dice La Biblia No Seas Que Tú También Seas Puesto En Esta Misma Situación Ahora También Al Estar En Unidad Encontramos Incentivos Para Nuevos Proyectos Mire Que Hermoso Es Cuando Como Dice La Biblia En El Libro De Romanos Capítulo 12 En Cuanto A Honra Prefieran Se Los Cristianos En Este Tiempo Que Estamos Hablando De Proyectos De Emprendimientos De Fami Empresas De Micro Empresas Que Bueno Que Podamos Apoyarnos Todos Nosotros Consumimos Productos Y Esos Productos Que Nos Vendemos Mutuamente Consumimos El Calzado Que Producen Los Hermanos La Ropa Que Producen Los Hermanos El Ajuar Que Producen Los Hermanos Mire Debemos Apoyarnos En Estos Nuevos Proyectos Pero A veces Desafortunadamente Tenemos Tan Mala Fama Porque Es El Hermanito Entonces Que Le Fíe Y No Paga Y Entonces Terminamos Y Eso Queda Y Gente Que No Paga El Arriendo Porque Como La Casa Es Propiedad De Un Hermano Cristiano Entonces Les Es Fácil Y Etcétera 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 Pero La Iglesia Debe De Ser Un Lugar Para Producir Incentivos Para Nuevos Proyectos Jesús Dice En Su Oración Jesús Dice En Su Oración Jesús Dice En Su Oración ¿Cuál Es La Oración Señor Que Ellos Sean Uno Como Tú Y Yo Somos Uno Recuerde Si Hacemos Una Descripción Antropológica De Jesús Y Si Hacemos Una Descripción Hermenéutica De Las Características De La Trinidad Entendemos Que Jesús Es Diferente En Acción Y En Formación Y En Desarrollo Del Padre Y Lo Mismo Es El Espíritu Santo Cada Uno Tiene Una Función Particular Pues Bueno Usted Tiene Una Función Usted Es Diferente A Mí No 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 Podemos Parecernos Somos Diferentes Nuestra Nuestra Expresividad Nuestras Formas Nuestras Maneras Somos Diferentes Pero Tenemos Una Cosa En Común Usted Y Yo Amamos Al Señor Usted Y Yo Servimos Al Señor Usted Y Yo Estamos Con El Propósito De Bendecir El Nombre Del Señor Jesús Dijo Yo En Ellos Y Tú En Mí Yo En Ellos Yo En Ellos Y Tú En Mí Vamos A Fortalecernos Estamos Estamos Retomando Estamos Retomando Retomando Estas Después De Tantos Meses Casi Dos Años Desde Desde Aquel Momento En Que Se Nos Dijo Que No Podíamos Salir Fue Un Simulacro De Un Fin De Semana Pero Que Se Unió Con El Decreto Presidencial Y Nacional De Total Aislamiento Y Cuarentena Muchos Meses Sin Reunirnos Muchos Meses Sin Saber Unos De Los Otros Hasta Ahora Hasta Ahora Algunas Personas Se Están Acercando Hasta Ahora Estamos Viendo Volviendo A ver El Rostro De Algunos Otros Y Bueno La Mitad Del Rostro Porque Aquí Andamos Con Tapabocas Yo me Lo Quito Porque Estoy Aquí Solo Frente A La Cámara Pero La Iglesia Del Señor Está Aquí Con Tapabocas Hasta Ahora Estamos Tratando De Juntarnos Pues Bueno Recuerde Nos Apoyamos Físicamente Emocionalmente Espiritualmente Recuerde En Esta Unidad Encontramos Perdón Y Reconciliación Recuerde En Esta Unidad Encontramos Corrección Recuerde En Esta Unidad Encontramos Incentivos Para Nuevos Proyectos Somos La Iglesia Del Señor La Biblia Dice Que Sean Uno Que Sean Uno Como Tú Y Yo Somos Uno Cuando Tomamos La Cena Del Señor Cuando Venimos Venimos Y Juntos Participamos Estamos Diciendo Tenemos La Misma Fe Confiamos En El Mismo Señor Participamos De Esta Nuestra Bendita Fe Yo Quiero Invitarle Entonces Para que Se disponga Como le había Invitado Previamente Las Personas Que Están Aquí Presentes Se Les Acercará Una Copa Y El Pan Perfectamente Herméticamente Presentado Diferente A Esta Mesa Porque Seguimos Guardando Los Protocolos De Bioseguridad Espero Que Usted Haya Preparado Los Elementos Ahora Yo Quiero Invitar A La Pastora De Yanira Para Que Se Acerque Con Nosotros Y Vamos A Participar Aquí Juntos Vamos A Participar Juntos De La Cena Del Señor Tenemos El Vino Tenemos El Pan Los Elementos Que Representan La Cena En Donde Entendemos Que La Gracia Del Señor Se Ha Levantado Recuerde Esto No Es La Pascua Ni Reemplaza La Pascua Esta Es Nuestra Fe Jesús Dijo Yo Soy El Pan Yo Soy El Pan Estamos Listos Tiene Usted El Pan La Biblia Dice Que Después De Que Participaron Del Rito Religioso Dijo Otra Cosa Tomó El Pan Y Lo Partió Lo Partió ¿Por qué Es Importante Este ¿Por qué Es Importante Este Símbolo? Jesús Es Una Unidad Completa Cuando Lo Partimos La Biblia Dice Que Él Fue Molido Partido Y Fue Entregado En Rescate Por Muchos Así De Que Yo Tengo Este Pedazo De Pan Que Representa A Jesús Y Usted Mi Hermano En Este Caso Aquí La Pastora De Yanira Y Yo Tenemos Otro Pedazo ¿Y qué Es Lo Que Hacemos Si Juntamos Todos Los Pedazos Pues Volveremos A Tener La Unidad Completa Es decir Estamos Unidos En Jesús Este Símbolo Nos Recuerda Que Hemos Creído En Un Mismo Señor Estamos Dependiendo De La Misma Fe Teniendo El Mismo Amor Y La Misma Bendición Yo En Ellos Y Tú En Mí Para Que El Mundo Conozca Que Tú Me Has Enviado La Biblia Dice Que Tomó El Pan Y Lo Partió Y Lo Repartió Y Dijo Tomen Coman Esto Es Mi Cuerpo Que Por Ustedes Es Partido Háganlo En Memoria De Mi Vamos A Comer Todos Del Pan Y Lo Hacemos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Comamos Todos Del Pan La Biblia Sigue Diciendo Que Después De Que Hubieron Comido El Pan Tomó La Copa Y La Copa Representa La Sangre De Cristo Ahora Hay Una Tradición Católica Que Habla De Un Milagro Al Momento De Tomar La Comunión Y Ellos Dicen Que Es El Milagro De La Transustanciación Y Este Milagro Dicen Ellos Consiste Que Este Estos Elementos De Origen Vegetal Se Transforman En Origen Humano Entonces El Pan Se Convierte En La Carne De Cristo Y El Vino Y La Copa Se Convierte En La Sangre De Cristo Lo Cual No Es Cierto Esto Es Solo Una Representación Representación Y Que Representa La Sangre De Cristo Recuerde Fue A Través Del Derramamiento De La Sangre De Cristo Que Usted Y Yo Encontramos Perdón Reconciliación Recontramos Encontramos Bendición Y Vida Eterna Por Eso Jesús Dijo Tomen Esta Es Mi Sangre Que Por Ustedes Es Derramada Háganlo En Memoria De Mí Ahora Como El Nuevo Pacto Es El Pacto De La Unidad El Pacto De La Comunión No Podemos Públicamente O Aquí Hacer Esto Que Solemos Hacer Pero Los Dos Si Lo Vamos A Hacer Y Es Que Tenemos Por Costumbre En La Iglesia Y Espero En Algún Tiempo Volverlo A Hacer Es Que Intercambiamos Las Copas En Este Momento Porque Esta Es Mi Copa Esta Es Su Copa Y Al Intercambiarla Lo Que Estamos Reafirmando Simbólicamente Es Nuestra Comunión En El Señor Jesús Dijo Yo En Ellos Y Tú En Mí Juntos Diferentes Externamente Diferentes Carácteres Diferentes Formas Y Personalidad Diferentes Pero Unidos En La Misma Fe En El Mismo Señor En El Mismo Bautismo Ok Estamos Listos Tome Su Copa Por Favor Vamos Y lo Hacemos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Ahora Vamos A orar Que Hizo Jesús Después Que Él Celebró La Pascua Como Judío Pero Pero Hizo Otra Cosa Luego Instituyó La Cena Del Señor Y Luego Le Dijo A Los Apóstoles Mi Alma Está Muy Triste Hasta La Muerte Vamos Y Oremos Lamentablemente La Historia Nos Va A Decir Que Sus Amigos No Pudieron Orar Y Jesús Les Va A Contestar No Pudieron Orar Una Hora Conmigo Ahora La Pregunta Es Cada Uno De Nosotros Como Jesús En Ese Momento Estamos Atravesando Diferentes Angustias Jesús Porque Sabía Lo Que Le Iba A Tocar Vivir Para Redimir Nos A Usted Y A Mí Pero Nosotros Tenemos Diferentes Angustias Pero Como Él Tomó De La Cena Él Fue Un Sello De Saber Que La Presencia De Dios Estaba Con Él Hoy Nosotros Simbólicamente Luego De Haber Tomado La Cena Y De Reafirmarnos En Este Simbolismo Que Jesús Está En Nosotros Vamos A Orar Y Vamos A Decir Señor Tú Conoces El Motivo De Nuestra Angustia Tú Conoces El Motivo De Nuestra Preocupación Tú Sabes Los Motivos Que Nos Están Apocando Pero Señor Tú En Nosotros Y Nosotros En Unidad Podemos Apoyarnos Podemos Bendecirnos Podemos Cuidarnos Podemos Salir Juntos Adelante Quiere Orar Conmigo Donde Quiera Que Usted Se Encuentre Si Puede Cerrar Los Ojos Si Es La Primera Segunda Vez Que Usted Nos Acompaña Por Favor Trate De Repetir Esta Corta Oración Que Quiero Que Usted Haga Conmigo Ore Conmigo Por Favor Diga Ahí Donde Se Encuentra Dios Vamos Vamos Anímese Anímese Diga Conmigo Dios Gracias Porque Hoy Recuerdo Que El Tomar La Cena Es Un Acto De Unidad Porque Nos Llamaste A Esta Unidad En Amor Perdónanos Perdóname Mis Pecados Perdona Mi Falta De Humildad Perdona Mi Falta De Apoyo A Los Demás Y Perdona Mi Aislamiento Yo Quiero Estar Unido A La Iglesia Y A Ti En El Nombre De Jesús Amén Muy Bien Permítame Orar Ahora Mantenga Manténgase En silencio Y escuche Conmigo Esta oración Padre En Este Momento Quiero Darte Gracias Señor Porque Reconocemos De Tu Bondad Y De Tu Misericordia Te Pedimos Que Nos Perdones Señor Perdona Tu Iglesia Si En Medio De La Crisis En Las Que Hemos Estado Cada Uno Nos Hemos Aislado Y Cada Uno Hemos Mantenido Egoístamente Nuestra Propia Postura Hemos Leído En Tu Palabra Que Tú Nos Llamas A Unidad De Apoyo Espiritual De Apoyo Físico De Apoyo Emocional Perdónanos Señor Si a veces No Lo Hemos Brindado Perdónanos Si a veces No Hemos Brindado Apoyo Físico Para Saciar La Necesidad De Aquel Que Tú Nos Has Colocado A Nuestro Alrededor Gracias Oh Padre Porque Tú En Nosotros Nos Motivas Tú Conoces Señor Cada Motivo De Angustia Señor Fortalece Por Favor Al Necesitado Por Favor Al Al Cansado Por Favor Bendice Aquel Que Está En Graves Dificultades De Toda Índole Sé Tú La Fortaleza Así Como Jesús Recibió La Fortaleza Del Padre En El Monte De Los Olivos Orando Después De Haber Tomado La Cena También Nosotros Hoy Queremos Recibir La Fortaleza De Nuestro Señor Mediante El Espíritu Santo Para Continuar Para Rebozar Nuestra Vida De Gozo Y De Bendición En El Nombre De Jesús Nuestro Señor Y Salvador Amén Y Amén Bueno Muchas Gracias Gracias Por Acompañarnos Gracias Por Estar Juntos Y Participar De La Cena Del Señor Amén Queridos Hermanos Vamos a Recordar Nuestros Tiempos De Transmisión Nuestros Seminarios Nuestro Tiempo Tiempo Martes Y También Nuestro Tiempo De Altar Familiar Por Favor No Se Lo Pierda Es Un Tiempo Maravilloso Es Un Tiempo De Estar Unidos En La Presencia Del Señor También Les Invito A Nuestra Reunión Presencial Por Favor Hermano Usted Que Puede Hacer El Esfuerzo De Venir Lo Esperamos Con Los Brazos Abiertos Nos Hemos Extrañado Nos Hacen Mucha Falta Y También Nuestro Culto Virtual Amén Que Le Damos Gracias Al Señor Por La Tecnología Que Nos Permite Entrar A Su Hogar Y Compartir La Palabra Del Señor Ahora Les Invito A Que Oremos Por Nuestras Ofrendas Ese Dinero Que Sé Que Usted Lo Tiene Preparado Sé Que Usted Con Amor Lo Da Para La Obra De Mi Padre Celestial Amén Vamos A Orar Vamos A Decirle Señor Gracias Por Este Trabajo Gracias Por Este Dinero Gracias Por La Empresa Donde Me Puedo Desempeñar Y También Gracias Por Mi Negocio Por La Fuente De Mi Economía Amén Vamos A Orar Les Invito A Hacerlo Con Amor Con Alegría Reconociendo Que Lo Por Este Tiempo Nuevamente De Compartir La Cena Señor Gracias Gracias Por La Palabra De Nuestro Pastor Por La Adoración Por Nuestro Tiempo De Reflexión Señor Muchas Gracias Amado Dios También Quiero Darte Gracias Por Cada Familia Que Tiene Su Diezmo Su Ofrenda Ahí Preparada Señor Que Sé Que Lo Hace En Un Acto De Obediencia De Amor Porque Sabemos Y Reconocemos Que Tú Eres El Dador De Vida El Que Nos Probebe Señor Ese Empleo El Que Da Sustento A Nuestra Casa Señor Amado Muchas Gracias Amado Dios Y Si En Mí Aún Está La La Duda De Ofrendar Señor Quita Esto De Mi Corazón Y Poderlo Hacer Con Toda Libertad Reconociendo Que Es Para Tu Obra Mi Amado Dios Muchas Gracias En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Queridos Hermanos Los Esperamos La Próxima Semana Un Abrazo Dios Les Bendiga Hola Somos los pastores de Yanira y John Jairo de la Iglesia Dulce Refugio Para nosotros es muy importante tener continua comunión y comunicación con cada uno de ustedes Querida Iglesia, como es tiempo de estar en casa La Iglesia ha dispuesto unos horarios que nos agradaría que nos acompañaran Todas las noches a las 8 de la noche, los niños los sábados a las 4 de la tarde Y nuestra reunión los domingos a las 10 de la mañana, los esperamos